¿Qué tal? Abrimos una nueva edición especial, como podrán comprobar, hoy nos hemos trasladado hasta el Corte Inglés de Elche, dejamos nuestro plató habitual porque hay una cita especial y es que hoy Alba Reche, la concursante ilicitana de Operación Triunfo, la cantante ilicitana, firma su primer disco, disco donde va a recopilar, donde recopila las mejores actuaciones de su paso por el concurso y tenemos la suerte de que antes de esa firma de discos nos atienda para contarnos todo lo que está sintiendo, todo lo que está viviendo en estas últimas semanas Alba Reche. Muy buenas María, muy bien, muy bien. Bueno, quedan apenas dos horas para que te pongas a firmar tu primer disco, primer disco de recopilatorio de las mejores canciones que has hecho en Operación Triunfo, ¿cómo estás a unas horas de encontrarte con tu público? Muy bien, o sea, tengo muchísima ilusión porque además creo que el recibimiento va a ser muy bueno por lo que he visto en redes sociales, etcétera, ya me han enseñado un par de fotos de cómo está la terraza y nada, con muchas ganas, la verdad. Si te parece vamos a poner un vídeo introductorio donde vamos a recopilar lo que ha sido tu paso por Operación Triunfo y lo que están siendo estas semanas fuera de la academia. Perfecto. Bueno Alba, después de ver todo esto, todo este paso por la academia, ¿cómo estás viviendo toda esta vorágine? Después llevas apenas unas semanas fuera del programa, ¿cómo estás viviendo todos estos días? Pues esta semana hizo un mes y se me hizo raro decir, Dios, ha pasado ya un mes, parece que nada, como que no te ha dado tiempo todavía a asimilar todo lo que está pasando. Y la verdad que poco a poco, muy bien. O sea, dándote tiempo a ti misma, viendo a la gente, el afecto que estás recibiendo es muy grande. Entonces tienes que empezar a gestionarlo para decir tú, ay mira, qué bien y esto es de la mejor forma y demás. ¿Cómo se asimila pasar de hace tres meses, que no eras conocida, que podías andar por la calle tranquilamente, que podías ir a restaurantes tranquilamente, a tres meses después, no sé si poder hacer alguna vida normal? Yo intento que dentro de la medida sí, o sea, yo no quiero dejar de renunciar a salir a tomarme algo con mis amigos, a un bar, obviamente pues es una nueva vida y tienes que acostumbrarte y decir, bueno, hay ciertos sitios a los que puedo ir y a los que no, más que nada por la multitud que pueda crear y demás. Pero tampoco es, o sea, en cuanto tú lo normalizas, se lleva mucho mejor. ¿Esperabas este apoyo de tu ciudad? Porque durante tu paso por el programa, la gente se concentraba en el centro de congresos, en la Universidad Miguel Hernández, para apoyarte. Ahora siguen apoyándote 5.000 personas en la Plaza de Bais el otro día. ¿Esperabas este apoyo de la ciudad? Bueno, es que yo recuerdo el primer vídeo que vi, fue dentro de la academia, y yo como nunca había entrado dentro del centro de congresos, cuando vi eso dije, muchísima gente y no sabía lo que era, y luego me di cuenta de que era Elche. Entonces, no sabía, no era consciente de la multitud que nos podía estar apoyando fuera. Súper contenta de que la gente esté orgullosa del trabajo que hemos hecho. Que por cierto, ese vídeo es de Elche Televisión. Sí, así, mira. Fuimos nosotros a cubrir ese evento y ese vídeo lo subimos a las redes sociales y la verdad es que tuvo mucha repercusión. Me da la sensación, Alba, de que eres muy consciente del momento en el que estás viviendo, de que quieres aprovechar este momento después de Operación Triunfo, que es el momento de más éxito, de más boom, y eres muy consciente de los plazos que se van a continuar. Sí, es que también es a lo que vinimos cuando nos presentamos a este tipo de programas, es después del programa tienes que afrontar tu carrera de la mejor forma posible y no olvidarnos de que estamos aquí por la música y que yo quiero seguir trabajando en mis proyectos y etc. Alba, ¿cómo empiezas a cantar? ¿De dónde te viene esa afición por cantar, ese gusto por cantar? De siempre, en casa, no sé, siempre. Bueno, mi familia también es que es muy fiestera, siempre que nos juntábamos pues cantábamos, la ducha. Siempre nos ha gustado mucho la música y es algo pues que si llevas en la ducha, básicamente, es verdad. ¿Y pasas de la ducha a un casting de Operación Triunfo? Sí, un poco. Bueno, también hubo periodos de adaptación en grupos anteriores, en orquestas, etc. Pues tenía un poco de rodaje ya, pero no a este nivel, obviamente. Y cuando te confirman que vas a entrar en Operación Triunfo, ¿cómo vives esas semanas previas a entrar al programa? Porque supongo que por tu cabeza pasarían mil cosas, ¿no? ¿Cómo va a cambiar tu vida? O sea, yo cuando, no lo sabes, porque además es un periodo de tres días en los que va descartando a muchísima gente y tú dices, Dios, es que puede ser, cada vez queda menos, pero siempre dices, es que a lo mejor no me toca o a lo mejor sí, siempre te queda como esa esperanza. Entonces yo me acuerdo de llamar a mi familia y decirles, oye, que estoy dentro. Todo el mundo llorando de felicidad y yo aún estaba como en shock diciendo, es que no sé qué va a pasar hasta que no estás dentro, no, como que no lo asimilas. Bueno, y ahora publicas este disco recopilatorio con las canciones que has interpretado dentro de Operación Triunfo. ¿Cuál dirías que es la canción que ha definido tu paso por el programa? Yo diría que La Llorona. O sea, definido no lo sé, porque la verdad que estoy muy contenta con el repertorio que nos dieron y nos dejaron elegir. Son cosas que la mayoría me representan tal cual que podría coger perfectamente para un disco en solitario que hiciese yo más adelante. Pero a lo mejor la más recordada sería La Llorona, más que nada por la repercusión que he visto posteriormente. Pues si te parece, vamos a recordar esta actuación de La Llorona. Escuchábamos a La Llorona, impresionante tu versión de La Llorona, cambiaste por completo la versión original de Chabela Vargas. ¿Era música que tú escuchabas, por ejemplo, Chabela Vargas? Sí, Chabela Vargas es que a mí me gustaba mucho. Entonces era algo a lo que le tenía muchísimo respeto, porque es un referente donde los hay. Entonces tratar de imitar a Chabela yo creo que era cosa imposible. Mejor cambiarlo y darle tu toque, porque intentar imitar al final no es el caso. Y me alegro mucho de que me hayan dejado versionar esa canción, porque además es que me encantaba. Bueno, y ahora vais a empezar también una serie de conciertos por España, que esperemos que haya esa cita al final en Elche, en tu ciudad, que seguro que se va a llenar el recinto donde se realice. ¿Empezáis en Madrid, creo recordar? Sí, dentro de dos semanitas empezamos ya. O sea, yo la semana que viene, en cuanto acabemos las firmas, empiezan los ensayos, ya es todo seguido, todo rodado. Y tengo muchísimas ganas, tengo muchísimas ganas. Bueno, todo el verano vas a estar girando con Operación Triunfo, con esta edición de Operación Triunfo. ¿Habrá momento para disfrutar de las fiestas de Elche? Yo espero que sí. Bueno, no sé si me coincide algún concierto, porque no sé si dirán más fechas o no, no estamos al tanto. Espero que Elche esté, no lo sé. Pero a mí sí que me gustaría pasarme, obviamente. Llevo viniendo todos los años, no quiero... Lo que te decía, que no quiero renunciar a cosas que he hecho de toda la vida, muchas veces. ¿Puede ser que te veamos como pregonera? ¿Ha habido esa propuesta por parte del ayuntamiento? Me preguntaron, sí, sí, me preguntaron y tal, pero todo se tiene que ver. También es que el pueblo quiera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que por esa parte no va a haber problemas, pues seguro que quiere. No, pero para mí sería un honor, o sea, obviamente. Es mi ciudad en la que me he criado las fiestas, no sé. En Operación Triunfo te hemos visto también muy crítica. En algunos momentos veíamos, por ejemplo, una crítica hacia que se reconociese la lucha feminista que llevaba Miki, por ejemplo, y no el de el resto de mujeres dentro de la academia. Por ejemplo, también te vimos crítica cuando hablaste de un vídeo que se puso antes de tu actuación, que no te gustó y que te removió tanto por dentro que incluso te nominaron, creo, ¿no? En esa gala. Ha sido muy crítica en Operación Triunfo sin ningún problema. Bueno, yo es que cuando me cogieron y a la hora de hablar conmigo yo soy una persona sincera. Siempre desde el respeto intento decir todo lo que opino y yo creo que mientras sea una opinión crítica, constructiva, no tiene por qué haber problema. Tampoco fue nada mal, simplemente pues cosas que comentas en tu día a día, en cuanto lo dices y lo hablas contigo, ¿por qué no lo voy a hablar? Porque yo estaba, se supone, en mi casa, entonces al final la tratabas los temas de conversación como tal. También han sido críticos con vosotros con esta edición a través de las redes sociales. Además, la directora de la academia, Noé, también os hizo llegar que no estabais demasiado implicados. Creo que también tú te desmoronaste en un momento en el que os hablaron de la implicación que estabais teniendo. ¿Cómo viviste tú todos esos momentos? No sé si te has enterado también de la repercusión que después se hubo. Bueno, yo la verdad es que no he visto mucho de lo de dentro de la academia al salir. O sea, yo lo he vivido más como lo que tuve que vivir dentro, prefiero quedarme con esa perspectiva. Bueno, Noé es que es una de las mejores personas que tiene el programa dentro. O sea, que era como un poco la mamá, obviamente, si tu madre te regaña de vez en cuando, pues son cosas que pasan. Más acertado o menos acertado, bueno, también es mirar el momento, mirar también desde la perspectiva que tenían como trabajadores del programa y etc. ¿Pero consideras que faltaba esa implicación? ¿Que a lo mejor creían que había en la anterior edición? No, no creo que fuese por falta de implicación. Yo creo que nosotros somos un grupo que hemos trabajado mucho y hemos luchado por sacar todo nuestro trabajo adelante. Y como personas creo que hemos sido lo más fieles a nosotros mismos. Tampoco tenemos que olvidar que éramos conscientes de que también estábamos en una casa donde también era un programa y quieres guardarte aunque sea tal. Pero yo creo que fue más un malentendido que otra cosa, ¿sabes? Porque luego creo que no han tenido ningún problema más allá con nosotros. Bueno, ahora publicas este trabajo de recopilatorio, pero ¿qué va a ser después en solitario? Te hemos visto que estás ya componiendo en tus stories de Instagram, ya tienes una libreta específica para eso. Sí, bueno, la tengo ahí en la mochila, me la llevo a todos lados. Yo todo lo que escribo intento pasarlo luego a lo que quiera formar parte de mi trabajo. Entonces, bueno, pues yo sigo trabajando, aún no sé qué va a haber, hemos hablado con la discográfica, etcétera, etcétera. No tenemos nada hecho, algo se hará, obviamente. Bueno, quiero, espero. Y con muchas ganas. Y sigo componiendo, sí. Estoy intentando aprender a partir, ahora ya que ya tengo internet, ya tengo un poco más de vía para aprender y acompañarme, aprender a acompañarme sobre todo. ¿Pero vas a sacar ese disco cuando te sientas absolutamente preparada? No, hombre, claro. O sea, ya te digo que aún no hemos dicho si va a ser disco, si va a ser LP, si va a ser single. Pero yo estoy trabajando para que tarde o temprano se hagan las canciones que, yo no sé si será en un año, si va a ser un single, tal, pero yo estoy trabajando en mis canciones. Bueno, pues esperando ese disco, de momento nos quedamos con este recopilatorio Alba Riches, sus canciones. Ya está disponible en todas las plataformas, también en físico, aquí lo tenemos, además con su libro, con imágenes de tu paso por Operación Triunfo. Y lo vamos a disfrutar, igual que ese disco que estamos esperando. Alba, ha sido un placer poder charlar estos minutitos contigo. Muchísimas gracias, igualmente. Y a ustedes les espero en una próxima edición especial. Gracias.